Actualmente ya nos encontramos generando una serie de proyectos para poder mejorar la calidad, mejorar el mantenimiento, el estado de las vías y poder generar recursos adicionales que es a final de cuentas lo que nos permite mejorar el servicio. Con más recursos podemos tener mejores servicios y mayor calidad. Vamos a estar analizando desde luego las recomendaciones con toda la seriedad del caso y en lo que nos corresponda, sí, por supuesto, estaremos acatando las recomendaciones y mejorando en temas como cuestiones de auditorías internas y revisar el tema de los manuales, pero sí es importante hacer algunas aclaraciones con relación a ese comunicado porque efectivamente hay temas que no son del todo precisos, que no están debidamente documentados o no están debidamente contextualizados.